Música Buenos días Manuel. Buenos días. ¿La REA es el apellido o es la empresa tuya? No, el apellido es Navarro y la empresa, somos dos compañeros, la REA Telecomunicaciones. Es decir, vosotros os dedicáis a las comunicaciones, antenas, ¿no? Esto es correcto. En este caso hemos querido colaborar con vosotros para prepararos una asistencia de equipos de radio para que os comuniquéis entre los vehículos y los compañeros que veis de asistencia. Hay que decir que estamos confiando en ellos desde hace tiempo para el tema de las emisoras, para que nos entendáis. Porque si bien, sí que es cierto que hoy en día con las tecnologías, los móviles, todo va muy bien, nos hemos encontrado muchas veces que cuando vamos a Marruecos, Mauritania, Senegal, o en este caso que vamos a ir a Arabia Saudita, tenemos problemas de comunicación. Y qué mejor que confiar en alguien que entienda, ¿no? Porque necesitamos siempre ayuda con estas locuras de expediciones que montamos. Esto es correcto. Y lo que has hecho exactamente, ¿qué nos has montado? ¿Qué equipo nos has montado? Eso es, mira, en las pick-up hemos colocado lo que son dos equipos de móvil, en frecuencias de V y UHF, en el camión también grande de apoyo, también otra emisora en V y UHF, y luego unas unidades portátiles para el personal de tierra, para que se puedan comunicar para las diferentes asistencias. Me imagino que tú también eres radioaficionado, ¿no? Aparte de que sea tu trabajo. Correcto. Aparte de trabajo, de esta gran pasión, afición, soy radioaficionado. Correcto. En un momento de fallo de comunicaciones que puede ocurrir, porque claro, la gente dice que esto de las emisoras ya es muy viejo, etcétera, etcétera, pero seguís comunicando, ¿verdad? No, seguimos comunicando, y hay que pensar un poquito que todos los desarrollos que ha habido para comunicación profesional, inicialmente se han basado en el trabajo y la experiencia de los radioaficionados. Hay muchos radioaficionados que su trabajo trabajan en I+, D, de grandes empresas, de las primeras marcas que hay a nivel mundial de equipamiento de radio, tanto Motorola como Icon, etcétera. Pues oye, de verdad, muchísimas gracias, y gracias por echarnos una mano, porque ya hemos ido, nosotros hemos sufrido esa falta de comunicación, en más de una expedición, cuando nos ha hecho falta el teléfono móvil y no nos funciona. Y la verdad que con tus emisoras nos has hecho un grafo. Muchas gracias a mí. Muchas gracias a vosotros y suerte. 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 Gracias a vosotros y suerte.